Hola a todos, bueno pues con el vídeo hecho de la BMW R100R para alquiliente francés ya pasamos a este proyectazo por nivel de proyecto y por la moto en sí que es espectacular, gigante y todos los adjetivos supremos, que es una Honda CBX1000 esto sí que es una moto, madre mía, esto me gustaría tenerlo en el garaje aparcado junto a cualquier cosa, a cualquier Ferrari y tal es que esto es el, me salen solo adjetivos buenos, esto es el tope gama Honda CBX1000, customizada, restaurada y bueno, sin escatimar fijaos que tenemos aquí una Honda de 6 cilindros, 6 carburadores horquillas invertidas, basculante, triunf en este caso, ¿cómo salió este proyecto? ¿recordáis la Honda CBX1000 anterior que teníamos? la que customizamos y bueno, fue un proyecto bajo encargo pues vamos, el resultado de esa moto fue espectacular atrajo varias miradas, estuvimos conversando con varios clientes porque disponíamos de esta unidad en stock entonces, disponiendo de esta unidad, pues no la íbamos a vender en esta original se vendía con condición de proyecto la moto estaba en buen estado, tenía algún golpecito en el depósito llevaba X tiempo parada y bueno, la verdad que algunos pensarán que fue un sacrilegio pero bueno, lo cierto es que es una CBX1000 ProLink ProLink, no se pierde su esencia el chasis es el suyo, el motor es el suyo le hemos cambiado el basculante ojo, las reformas también son reversibles si el cliente quisiera algún día volverla para atrás pero la verdad que lo que le falta a una CBX1000 siempre es la parte ciclo de motor va sobrada, de potencia tiene un montón pero las horquillas, fijaos tenía antes unas horquillas ridículas un tren delantero normal y yo creo que esto le hace más la viste más y tiene más fundamento el chasis, podríamos decir, de la CBX1000 que era su punto débil basculante también, era muy estrechito y fijaos, con este monobrazo de una Triumph Triple 1050 pues bueno, va bien servida, grueso el... a ver cómo tenemos por aquí el soporte lateral fijaos qué ondulación le hemos hecho yo creo que es un buen trabajo un anclaje a ver qué enfoque el siguiente anclaje aquí ya coge su posición recta y quedaría la matrícula en una inclinación perfecta para ITV con su separación entre intermitentes para que no haya ningún problema de legalidad para circulación y homologación y un punto que estamos haciendo muy importante en esta moto bueno, más que importante, muy interesante es que va a ser una moto que se podrá conducir de manera monoplaza es decir, aquí detrás va a estar el colín y que también se puede retirar homologándose de esta manera biplaza por supuesto es un trabajo extra fijaos aquí hemos tenido que realizar digamos el respaldo del monoplaza y el colín lo tenemos, si no recuerdo mal por aquí tenemos las tapas laterales el depósito de gasolina listo para pintar el amortiguador sería el de la Triumph Speed Triple el kit de arrastre estaría nuevo con la cadena dorada tiene un buen toque al juego con la horquilla al juego del puño rápido de la marca Domino y la verdad que tiene todo muy buen aspecto esto lo voy a poner aquí provisionalmente para acabar el vídeo y sigo grabando como curiosidad esta CBX 1000 y la anterior customizada tenía números de chasis consecutivos que si esta por ejemplo acaba en 2214 a ver que enfoque la otra acababa en 2213 si no recuerdo mal así que como anécdota hemos tenido dos CBX 1000 Pro Link seguidas las dos matrícula Ceuta B y esta moto se va para Barcelona tenemos customizada esta CBX 1000 Primera que se quedó en San Sebastián la segunda también está en San Sebastián y esta para Barcelona y tenemos ahí al fondo otras dos que no son la versión Pro Link sino que son las de doble amortiguador es decir primera serie que esas sí que son más cotizadas una de ellas matrícula San Sebastián y la otra si no recuerdo mal es Ceuta entonces alguna de ellas la restauraremos para la colección que no tenemos ninguna CBX 1000 expuesta y la otra seguramente no hagamos un proyecto como este de customización pero sí que la actualizaremos en componentes es decir unos intermitentes más pequeños quizás la horquilla también nos enrollemos a su cambio unos escapes deportivos que es lo suyo porque los que tengáis o los que hayáis visto o oído o tenido cerca una CBX 1000 lo especial en esta moto es que suena a Fórmula 1 y no exagero esto es así si no podéis repasar más vídeos de CBX 1000 en YouTube en Internet en general o incluso los nuestros porque la verdad que es pura melodía entonces al igual que con el proyecto del francés BMW R100R se desmontó completamente la moto con el chasis pintura anticalórica para el motor pulidos tornillería que luzca todo bien bonito la línea de escape la tenemos separada para que no se dañe quiero decir la cola de escape los colectores estarían pues bastante buen estado lo que vamos a hacer únicamente va a ser limpiarlos es una línea de escape 6 a 1 terminaría en esta altura y la cola de escape pues bueno se prolongaría de esta manera hasta este largo más o menos que enlaza con el fin del subchasis la verdad que tiene bastante trabajo esta moto ya imagináis que no solo por la restauración sino por el modelo que es hubo que restaurar los carburadores limpiar cada uno de ellos bueno primero nosotros lo que hacemos tenemos aquí una máquina de ultrasonidos que es muy conveniente para este tipo de piezas para que limpien todos los recovecos pero cuando hay suciedad incrustada de años hay que hay que trabajarlo un poquito antes luego ya la instalación tics varios avances ya sabéis de esto se ocupa Juanpa y Yurgi yo sin embargo estoy en oficina si hay que montar y desmontar pues me animo pero lo que es instalación eléctrica soldadura prefiero delegarlo que algún día igual me pongo pues seguro yo creo que esto es cuestión de actitud y animarse solo que en serio no me va a la vida al final son muchas las consultas muchos los recados muchos los presupuestos ITV si da vuelta para homologar búsqueda de motos para clientes negociaciones atención al público de todo un poco al final estamos en un equipo de tres y también está mi padre de fondo dando cobertura con tema empresarial me refiero más económico ayudándonos con las cuentas y demás esto es trabajo en equipo lo que se dice así que bueno proyecto CBX1000 encaminado fijaos el faro como nos hemos ingeniado los soportes para que quede muy integrado entre las barras de horquilla que esto es lo que gusta faro led los cuadros simplificados tiene al final una customización similar una y otra y también a nivel restauración porque se han desmontado por completo esta tiene manetas regulables de la marca TRV TRW dando simplificados de tres botones por cada lado esta va a estar sin batería pero bueno este sería el velocímetro de la marca MotoGadget justo abajo le hemos puesto los testigos la caja del filtro de aire la dejaremos original ¿se podrían poner filtros cónicos de potencia? sí pero ojo que antes que nada esto no es como una moto cuatro cilindros si os fijáis a ver si se aprecia no están rectos los carburadores entonces las setas es decir los filtros cónicos no acoplarían perfectamente uno tras otro sino que al estar en esta posición chocarían uno con el otro y esto nos pasó en la customización número uno que nos tuvimos que arreglar con unos filtros cónicos hechos a medida entonces a partir de a raíz de esa customización decidimos mejor sería conservar la caja original ya que va perfecta en los filtros cónicos mucha gente los coloca por estética es cierto es que con una buena carburación y con filtros de potencia por ejemplo unos KIN de alto flujo de alto rendimiento pues la moto en general fluirá mejor pero con la caja de aire original va a ir perfecta esta moto no va a ser de circuito sino que va a ser de uso por ciudad y voy a decir diario pero bueno seguro que será de uso semanal y ya por último seguimos aquí con la Dominator BMW K100 y una Ducati 900 que tenemos por ahí que mucha gente nos está preguntando pues en este vídeo ya dejamos esto a modo de avance así que nos despedimos y un saludo